Y bueno pues antes que nada quiero dar las gracias a toda la gente que me mando videos con el hashtag Reacción Recans Gracias a todos los que me mandan videos para reaccionarlos en esta serie gente Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo banda estamos en un nuevo capítulo de nuestra serie de hashtag Reacción Recans Banda Donde ya saben que vemos sus videos que ustedes me manden a mi Ya saben que si quieren mandarlo solamente pueden subir un video Y en el titulo o descripción de su video tienen que poner el hashtag Reacción Recans Pero tiene que ir bien escrito porque si no no lo voy a poder ver ok Con que hagan eso wey de poner el hashtag en el titulo o en la descripción de su video Con eso es suficiente para que yo lo pueda reaccionar en un futuro episodio No me gusta mucho reaccionar a videos donde solamente son gameplays normales Así sin nada más que aportar Bueno pues tenemos aquí a un chico que está haciendo una partida normalita wey Vamos a ver que rango es wey Si es gran maestro se la rifo wey Pues lo acaban de matar al pobrecillo morro wey Uy no terminó el video y no me dejó ver si era clasificatoria Que estafa Highlights de cabeceros en Free Fire Una cosa que yo no les he dicho wey Pero a mi se me hace muy raro que le digan cabeceros A los headshots de Free Fire O sea yo me acostumbré mucho a que le dijeran headshots No cabeceros Pero bueno como que últimamente Se hizo, se puso de moda decir cabeceros La neta si me están gustando mucho los tiros de este vato Y una cosa que tengo que decir Es que esas transiciones que usa Por lo menos las anteriores me gustan mucho O sea esas transiciones que tienen como un desenfoque Se ven muy 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 bien Y la neta que no se si lo hayas editado en PC o en celular Pero o sea sinceramente si fue en celular Me parece muy chido ese tipo de transiciones Pongan atención a la voz de este vato wey No se porque se la escucha si la voz de raro No se si se haya puesto un efecto de sonido o que wey Pero vean esto wey Esta muy raro wey O sea se escucha como alienígena No se wey Chale yo pensé que iba a comentarlo wey Yo quería seguir escuchando su Su voz wey Pero pues parece que no Vato que estafa Mira tiene la skin nueva wey La skin legendaria de nivel 3 Que yo quería conseguir pero Que solo se podía conseguir con diamantes Así que me estafaron wey Y tiene de hecho la habilidad de halo Por lo tanto este vato De Es de bichete brother eh Porque eso Esas cosas Esa skin wey cuesta Es solo con esa skin Yo creo que se ha de haber gastado Más de 3000 diamantes el vato A ver vamos a ver este video sad no Que dice Acá en el titulo wey A ver que tan sad está este pedo Pero dice que gracias por el apoyo del canal Y no se que Pero eso no es sad wey Eso es felicidad no Eso es bonito wey Porque tendría que ser sad Que haya mucho apoyo en tu canal wey Bueno esa rola Déjame ver primero que nada Si tiene copyright La rola de tentación Tiene copyright de X-Tentation ¿Verdad? Y bueno pues si llegaste a esta parte del video Te lo agradezco mucho Y te recuerdo que te puedes hacer Miembro de el canal Por un dólar solamente al mes Puedes recibir beneficios Como un insignia en tu nombre 9 emojis que vas a poder usar En el canal Y además de eso Vas a poder jugar siempre En todas las salas personalizadas Que hagamos en directo Los miércoles y los sábados Además de jugar conmigo En partidas De clasificatoria De clásico Y de modos de juego Cuando esté en vivo Pero bueno Bueno me mandaron En el hashtag Reacción Recans Un gameplay wey Un gameplay normalito Y bueno O sea me mandó un gameplay Y bueno está bien wey Lo veo Pero tampoco tiene audio wey O sea el video dice Gameplay sin audio Eso que wey No sé wey Pero bueno Está jugando el nuevo modo Que fue una fiasca Un fiasco wey Según se dice que fue una basura Pero no sé Igual yo nunca lo probé El modo este Los cuchillos Pero lo que si puedo decir Es que la animación Está chida La animación de cuando Lanza los cuchillos Cuando los agarra Está chida wey No me puedo quejar Pero bueno La gente dice que fue una basura Y por algo Lo habrán quitado Súper rápido Supongo yo wey No se le escucha mucho wey La verdad eh No se le escucha mucho Este brote Brother No No porque hacen eso Banda Comenten todo el video Wey Si van a comentar un video Banda ya comentenlo Hasta el final Lo que pueden hacer Es poner música de fondo Mientras ustedes comenten el video Pero comentenlo banda O sea mucha gente Comete ese error wey Yo creo Hoy en día la gente Comete ese error De poner Hacer gameplays De Free Fire Súper largos De 13 minutos Con pura música de fondo Wey Nadie va a ver esos videos completos Porque se van a aburrir wey Si van a poner así Música Con un gameplay Pueden hacer un highlight Que dure entre 3 y 5 minutos Está bien wey Poner una música Está bien Pero si va a ser un gameplay De 14 minutos Comentenlo wey Y de fondo Pongan una musiquita Pero no pongan un gameplay De 15 minutos Con pura música La gente se va a aburrir Y más si es la misma música Que todos usan en sus videos Sin copyright wey Te mando este video Para que lo reacciones Dice Muy bien Acá Acá ando mi brother Bueno comencemos Ok wey Comencemos Es con C de casa Pero bueno Ok mira Y ya está hablando wey Y me alegra De que haya comentado Porque yo pensé Que no iba a usar su voz No sé si lo habrán escuchado Pero miren Este vato Si comentó Y eso está perfecto Pero el problema Es que la música Está muy alta wey Ese también es un error Como les digo Si ponen música de fondo Ponganla bajito wey O sea que no se escuche muy fuerte Porque si no No se va a escuchar su voz Muy bien Vamos a ver este random De mi queridísimo De mi queridísimo Pelón wey A huevo que si carnal Mira está levantando la mira Pero creo que le Todavía le falta un poquito Arreglar su configuración Igual que a mi Ahí ya no hay música de fondo Wey Ahí que pedo Que pedo ahí brother Se te pausó la música de fondo La Y creo que ahí Tendría que haber seguido La música wey Porque Pues el video continúa Y ahorita No ha puesto más memes Entonces Hay un pequeño fallo Que noté wey La música ¿Dónde está wey? ¿Dónde está la música brother? Necesitamos La música chaval Where's the music My boy Filo mortal No Aunque no se le escuche Nada Por lo menos Está comentando wey Un poquito Así que Está bien wey Está bien manda A ver vamos a escuchar La historia Con Con loquendo wey Era una tarde Por la mañana Iba bien vergas Yo caminando por la calle Del tepito xd Y que en eso Volteo a ver a una morra Bien buena Que cargaba unas cajas Yo me ofrecía ayudarle Pero era la morra Del crepúsculo Y me mete un putazo El perro xd Y Le habla alada Digo al vampiro Y me le mete una mordida A mi pepino Que está bien mamalón Y me voy corriendo En eso me cae un pinche perro Bien vergas Y que lo volteo a ver Y no mames Que tiene dos cabezas El wey Pero está bien pendejo xd Yo corrí como perra loca Pero en eso cae un pinche toro Bien vergas De cuatro cabezas Y estos dos ¿Qué pasó? Se cayó una Cazuela ¿En serio? Sí ¿Por ahí? Por la cocina Dice Free Fire en escuadra Random No creas lo que me pasó wey Vamos a ver Que le pasó wey Ok El nuevo truco De dar puños O sea El vato Nomás se puso a aplaudir Y ya con eso wey Creo O sea What? O sea Te digo Yo nunca jugué Ese modo wey Pero Pues no sé Cómo fuera Esa cosa wey ¿A poco no se podían Dar puños ahí wey? Porque todos traen El El cuchillo Pero pues ¿Sabes wey? Hackeó el sistema Y hola chico ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Hoy les traigo Un nuevo video Para mi canal El filo Montaimo 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 Algo así Yo no sé Cómo de qué se llaman El salario Jajaja Que sé wey Tienes que le traigo Un pequeño truco Solo tienen que dar 10 likes La meta es De 10 likes Suscribirse Y activar la campanita Para que les lleguen Más videos Míños Ya ustedes saben Chao Solamente tendré Una vida Y ya Y si Y si Me muero Pues Pues ya Ahí valió Entonces Tratare De De hacerlo Bueno De hacerlo Lo mejor Lo mejor Y bueno Que tal Chicos Bueno Este video Que les dejaré En la descripción Bueno Mira lo que está Allá arriba Mira Suscríbete Crack Suscríbete Que Y activa Y activa la campanita De notificaciones Para que no Como 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 A ver A ver A ver No vi No vi No vi Alguien vio Suscríbete Crack Suscríbete Donde dice Suscríbete We En su frente ¿O qué? Mira ahí Que pedo A ver El video Te quedó bien Y Está muy chido Que enseñes tu cara Y que después Comentes en la partida Eso está genial Eso sí Lo recomiendo Que lo hagan En su intro Por lo menos Pongan su cara Para que la gente Se sienta Un poco más Identificada Y ya en la partida A lo mejor Quiten su cara Pero sigan comentando Solamente que ahí Se nota que Te faltó editarlo Porque Lo de suscríbete No lo pusiste Y lo de Tu voz Que no cortaste Donde te equivocaste En el saludo Ahí hace falta Trabajar eso Compa Y bueno banda Pues por aquí Voy a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Y ya saben Que manden sus videos Para reaccionarlos En un próximo Capítulo De esta serie De Reacción Recans Donde les puedo dar consejos Nos podemos divertir Con sus videos Y aprender Y todo eso Banda Ok Así que bueno Mándenme sus videos Banda Nos vemos Hasta la próxima Se me cuidan Y Adiós Chao Y bueno Pues un saludo A John GB Barra baja 6 A Joe Golden XD 7 U7 A Jonathan Aguilar 9 A Kat A Rafael Medina 48 A Decor A la gente Que me mande Una foto En Instagram Con las notificaciones Activadas Le voy a mandar Saludos En un próximo Video Gente Mira lo que está Allá arriba Mira Suscríbete Crack Suscríbete Y activa La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de mis videos